Hola a todos. En este vídeo vamos a viajar hasta el planeta Arrakis con el juego Dune Imperium. Objetivo. Al final de cada ronda, si algún jugador ha alcanzado 10 o más puntos de victoria o si el mazo de conflictos está vacío, la partida finaliza y quien tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. Elementos del juego. El tablero. Al principio de la partida lo colocaremos en el centro de la mesa. Está compuesto por varias zonas. Facciones. Son seis, a excepción del consejo de la Arsrat y del Shoam que describiremos más adelante. El resto está compuesto por lo siguiente. La bandera. Aquí se colocarán las fichas correspondientes. Zona de influencia. Aquí colocaremos un cubo de nuestro color en la parte inferior del medidor de influencia de cada facción. En caso de alcanzar los dos puntos de influencia con una facción, se gana un punto de victoria. Al caer por debajo de los dos puntos de influencia, se pierde el punto de victoria adquirido. En caso de alcanzar los cuatro puntos de influencia, se gana el bono indicado. Al caer por debajo de los cuatro puntos de influencia, no se pierde la bonificación, lo que puede permitir obtener el mismo bono más de una vez. El primer jugador en llegar a los cuatro puntos de influencia con una facción recibe la ficha de bandera y un punto de victoria. En caso de que un adversario lo sobrepase en el medidor, la bandera será entregada al jugador con más puntos de influencia y se perderá el punto de victoria adquirido que pasará a ser del adversario. Favor de facción. Al mandar a un agente a una de ellas, pagando el coste indicado en la esquina superior izquierda, la facción nos otorgará los bonos indicados. Las facciones son Shaddam IV, el emperador. Al alcanzar los cuatro puntos de influencia, nos otorga dos tropas. Sus favores son los siguientes. Conspirar. Mandar a este favor a un agente nos costará una carta con este símbolo y cuatro unidades de especia, pero nos otorgará cinco solaris, dos tropas y una carta de intriga. Riqueza. Mandar aquí a un agente nos costará una carta con este símbolo, pero nos otorgará dos solaris. Cofradía espacial. Al alcanzar los cuatro puntos de influencia, nos otorga de solaris. Sus favores son los siguientes. Crucero. Nos costará una carta con este símbolo y seis unidades de especia para mandar aquí a un agente, pero nos otorgará cinco tropas y dos unidades de agua. Espacio despliegue. Nos costará una carta con este símbolo mandar aquí a un agente, pero nos otorgará una carta de espacio despliegue que se añadirá a nuestro mazo. Hermandad de las Bene Giseric. Al alcanzar los cuatro puntos de influencia, nos otorgará una carta de intriga. Sus favores son los siguientes. Crianza selectiva. Nos costará una carta con este símbolo y dos unidades de especia mandar aquí un agente, pero nos permite eliminar una de nuestras cartas en mano de la partida para robar dos cartas de nuestro mazo. Secretos. Nos costará una carta con este símbolo mandar aquí a un agente, lo que nos otorgará una carta de intriga y obligará a cada adversario que tenga cuatro o más cartas de intriga a darnos una de ellas elegida al azar. Los Fremen. Al alcanzar los cuatro puntos de influencia, nos otorgarán una unidad de agua. Sus favores son los siguientes. Guerreros Avezados. Nos costará una carta con este símbolo y una unidad de agua mandar aquí a un agente, pero nos otorgará dos tropas. Destiltrajes. Nos costará una carta con este símbolo mandar aquí a un agente, pero nos otorgará una unidad de agua. El consejo de la Ansrad. Al principio de la partida se colocará aquí la ficha de Mentat. Mandar a uno de sus favores a un agente nos costará por lo menos una carta con el símbolo de la Ansrad. Sus favores son los siguientes. Alto consejo. Por cinco solar y suplementarios podremos colocar uno de nuestros discos en una silla del consejo vacía. Solo se puede colocar un disco por jugador en el alto consejo. Nos otorgará en nuestro turno de revelación dos puntos de persuasión. Salón de oratoria. Nos otorgará una tropa y un punto de persuasión. Mentat. Por dos solar y suplementarios podremos robar una carta y añadir la ficha de Mentat sobre nuestro líder. El Mentat podrá ser usado como un agente durante este turno. Al final del turno volverá a su espacio. Convocar tropas. Por cuatro solar y suplementarios nos otorgará cuatro tropas. Maestro de armas. Por ocho solar y suplementarios nos otorgará un tercer agente hasta el final de la partida. La Shoam. Mandar a uno de sus favores a un agente nos costará por lo menos una carta con el símbolo de la Shoam. Sus favores son los siguientes. Vender melange. Nos costará entre dos y cinco unidades de especia y nos otorgará la cantidad de solaris correspondiente a las unidades de especia gastadas. Conseguir contrato. Nos otorgará tres solaris. Las zonas habitadas. Por mandar a una de ellas a un agente tendremos que gastar por lo menos una carta de nuestra mano con el símbolo correspondiente a las zonas habitadas. Si el agente se desplaza a Arrakin nos otorgará una tropa y nos permitirá robar una carta de nuestro mazo. Además, el controlador de Arrakin recibirá una unidad de solaris, sea él o no quien haya mandado al agente. Si el agente se desplaza a Kartaj nos otorgará una tropa y una carta de intriga. Además, el controlador de Kartaj recibirá una unidad de solaris, sea él o no quien haya mandado a la gente. Si un agente se desplaza al puesto de investigación nos costará dos unidades de agua como suplemento y nos permitirá robar tres cartas de nuestro mazo. Si el agente se desplaza a Sietchtapr tendremos que tener por lo menos dos puntos de influencia en la facción de los Fremen. Nos otorgará una tropa y una unidad de agua. Las zonas de desierto. Por mandar a una de ellas a un agente tendremos que gastar por lo menos una carta de nuestra mano con el símbolo correspondiente a la Shoham y dependiendo de la zona en la que se encuentre nos otorgará diferentes obsequios. Si está en la depresión imperial nos otorgará una unidad de especia más las acumuladas sobre el gusano de arena. El controlador de la depresión recibirá una unidad suplementaria de especia, sea él o no quien haya mandado a la gente. Si está en la depresión de Haga nos costará una unidad de agua suplementaria y nos otorgará dos unidades de especia más las acumuladas sobre el gusano de arena. Si está en la gran extensión nos costará dos unidades de agua suplementaria y nos otorgará tres unidades de especia más las acumuladas sobre el gusano de arena. Puntos de victoria. Al inicio de la partida colocaremos uno de nuestros discos sobre el número uno en las partidas de cuatro jugadores y en el número cero en las partidas con menos jugadores. Recordatorio de las fases de la ronda. Zona de combate. Al principio de la partida colocaremos tres jugos de tropas en nuestra guarnición. Cuando enviamos a un agente a una casilla de combate podemos desplegar algunas o todas las tropas que hemos reclutado durante nuestro turno actual además de hasta dos tropas de nuestra guarnición. Medidor de combate. Al empezar la partida colocaremos nuestra ficha de indicador de combate a cero. Según el número de cubos de tropas metidas en el combate y las cartas con el símbolo de espada gastada mediremos la fuerza de cada ejército. Las fichas de agentes. Al principio de la partida empezaremos con dos de ellas en nuestro suministro. Las demás serán colocadas al lado del tablero. Las fichas de agua. Antes de la primera ronda recogeremos una unidad de agua y las demás serán colocadas al lado del tablero. Las fichas de solaris. Al empezar la partida se colocarán al lado del tablero. Son de dos valores. Las pequeñas tienen valor 1. Las grandes tienen valor 5. Las fichas de especia. Al principio de la partida también se colocarán al lado del tablero. Tienen también dos valores. Las pequeñas tienen valor 1 y las grandes tienen valor 5. Cartas de conflicto. Al empezar la partida crearemos un mazo de la manera siguiente. Se barajan las cartas de conflicto de nivel 3 que colocaremos aquí. Se barajarán las cartas de conflicto de nivel 2 y colocaremos 5 de ellas encima de las de nivel 3. Se barajarán las cartas de conflicto de nivel 1 y colocaremos una de ellas encima de las de nivel 2. Y devolveremos las que sobran a la caja del juego. Nos otorgan la bonificación que recibiremos según nuestro rango en la batalla de la ronda. El último de la batalla nunca recibirá bono. Cartas de intriga. Al principio de la partida barajaremos el mazo y lo colocaremos al lado del tablero. Nos otorgarán bonos y podremos jugarla según lo siguiente. Las de trama se pueden jugar en cualquier momento. Las de combate se pueden jugar en la fase de combate. Y las de desenlace se pueden jugar al final de la partida. Ficha del jugador inicial. Antes de la ronda 1 elegiremos al azar al jugador que empezará la ronda y le entregaremos la ficha. Una vez concluya su turno le entregará la ficha al siguiente jugador según el orden de las agujas del reloj. Fichas de control. Las colocaremos al empezar la partida en nuestros suministros. Se colocarán en el sitio apropiado del tablero en caso de ganar el conflicto de Arraquín, Cartag o de la Depresión Imperial. Los líderes. Cada casa nos ofrecerá dos líderes. Uno más fácil de manejar que el otro. La loseta nos indica varios datos. Su nombre. Su nivel de dificultad. Su zona de descarte donde colocaremos las cartas de nuestra mano que habremos usado. Su zona de mazo. Una vez vacía se barajarán las cartas de la zona de descarte para crear un nuevo mazo. Su habilidad. Su habilidad al usar la carta de anillo heráldico en uno de sus turnos de agentes. Detrás de cada líder encontraremos un recordatorio de los pasos de una ronda. Cartas del Imperio. Nos otorgan varias informaciones. Su nombre. Su facción. No todas las cartas pertenecen a una facción. Ubicación en la cual se podrá mandar al agente. Bono al usar la carta en el turno de agente. Bono al usar la carta en el turno de revelación. Coste de persuasión que habrá que gastar para adquirir la carta. Efecto de adquisición. No todas las cartas tienen efectos de adquisición. Hay tres tipos de cartas del Imperio. Las de reservas que colocaremos al lado del tablero en tres pilas boca arriba. Estas cartas son las siguientes. Intermediario en arrakis que podrá ser adquirida en nuestra fase de revelación. La especia debe fluir que podrá ser adquirida en nuestra fase de revelación. Espacio despliegue que podrá únicamente ser adquirida mediante el favor de la cofradía espacial. Las del mazo inicial de los jugadores que son las siguientes. Una de anillo heráldico. Dos de argumento convincente. Una de búsqueda de aliados. Dos de dagas. Una de diplomacia. Dos de dun, el planeta desierto. Una de reconocimiento. El mazo así constituido será barajado y colocado al lado del líder antes de la ronda 1. Las del mazo del imperio que serán barajadas y colocadas a un lado del tablero. Al principio de la partida revelaremos las cinco primeras cartas del mazo formando una fila del imperio. Las fichas del varón arconing que se usan con la habilidad del mismo personaje. Las cartas de la casa Hagal. Estas solo se usarán en las partidas de uno o dos jugadores. Sirven para controlar adversarios automatizados. Serán barajadas al principio de la partida. Explicaremos su uso más adelante. Rondas. Las rondas se desarrollan en cinco fases y de la siguiente manera. 1. Inicio de la ronda. Revelaremos la carta superior del mazo de conflicto y probaremos cinco cartas de nuestro mazo formando nuestra mano para esta ronda. 2. Turnos de los jugadores. Empezando por el jugador que posea el indicador del jugador inicial y siguiendo el orden de las agujas del reloj, cada jugador realizará un turno. Los turnos pueden ser. A. Turno de agente. Se juega una carta de nuestra mano boca arriba para enviar a uno de nuestros agentes que se encuentre sobre nuestro líder a una casilla vacía del tablero. Dicha casilla debe tener en su esquina superior izquierda un icono que coincida con los iconos de agente que figuran en la carta jugada. Podremos jugar varios turnos de agente en una misma ronda. B. Turno de revelación. Se revelarán las cartas que nos quedan en mano. Acumularemos los puntos de revelación adquiridos en esta ronda para comprar nuevas cartas de imperio. Intermediario en arrakis o la especie debe fluir que se colocarán en nuestra pila de descarte. Cuando falte una carta de imperio, se reemplazará por la de la parte superior del mazo. También acumularemos las fuerzas de combate otorgadas en la revelación a las tropas que hemos desplegado en los turnos de agente. Tras haber jugado un turno de revelación, no volveremos a jugar un turno hasta la próxima fase, mientras los demás terminan de realizar sus turnos. 3. Combate. Durante esta fase se resuelve el conflicto, pero antes, empezando por el jugador inicial y siguiendo las agujas del reloj, los jugadores que tengan al menos una tropa en el conflicto pueden jugar tantas cartas de intriga de combate como quieran o dejar pasar su turno. No estamos obligados a dejar pasar nuestro turno porque lo hayamos hecho anteriormente en esta misma fase de combate. Cuando todos los jugadores que participan en el combate dejan pasar su turno de forma consecutiva, se procederá a la resolución de dicho combate. Una vez repartidas todas las recompensas, retiraremos nuestras tropas del conflicto para devolverlas a nuestro suministro y los indicadores de combate se situarán en la casilla 0. En caso de empate, seguiremos las siguientes reglas. Empate por la primera posición. Los empatados recibirán la segunda recompensa. Empate por la segunda posición. Los empatados recibirán la tercera recompensa. Empate por la tercera posición. Ninguno de ellos recibirá nada. 4. Hacedores. Comprobaremos cada una de las tres casillas del tablero que tengan un icono de hacedor. En caso de no tener agentes sobre ellas, añadiremos una ficha de especia del banco en esa casilla. 5. Retorno. A. Si algún jugador tiene 10 o más puntos o si el mazo de conflicto está vacío, se finaliza la partida siguiendo este orden. 1. Se juegan todas las cartas de intriga del desenlace. 2. El jugador que tenga la mayor cantidad de puntos será declarado ganador de la partida. 3. En caso de empate, los criterios de desempate se regirán por este orden. 1. Especia. 2. Solaris. 3. Agua. Y 4. Tropas en la guarnición. B. En caso de no haber ganado esta ronda. Primero, se devuelve el mentad a su casilla en el Landsrat. Segundo, los agentes de cada jugador vuelven a sus líderes. Tercero, se entrega el indicador de jugador inicial al siguiente jugador en el orden de las agujas del reloj. Y cuarto, empezaremos una nueva ronda desde la fase 1. Modo 1 o 2 jugadores. En estos modos usaremos las cartas de la casa Hagal en dos fases de la ronda. Turnos de los agentes. Nos indican la ubicación a la que se deben mandar a los agentes de inteligencia artificial en caso de que el lugar no esté ocupado. Si fuera el caso, revelaremos la siguiente carta. Al mandar a un agente inteligencia artificial a una casilla del tablero, se ignorarán todos los costes y efectos normales de esa casilla. En vez de eso, solo se obtendrán los efectos indicados en la carta activa en el turno. La inteligencia artificial avanza el medidor de influencia indicado. La inteligencia artificial usa la capacidad de su anillo heráldico en las partidas de dos jugadores. La inteligencia artificial recluta tropas de su suministro colocándolas en el conflicto en caso de mandar a su agente a una casilla de combate. De lo contrario, se colocarán en su guarnición. Siempre que la inteligencia artificial despliegue dos tropas en el conflicto, añadirá hasta dos tropas de su guarnición. Fase de combate. Revelaremos la primera carta del mazo de la casa Hagal que nos indicará la bonificación obtenida por la inteligencia artificial. 1. Especificidad con dos jugadores. A. La inteligencia artificial no reúne recursos, no constituye mazo, no gana recompensa ni acumula puntos de victoria. B. Al preparar la partida. Primero, se colocará uno de los cubos del líder elegido por la inteligencia artificial en la zona de influencia de cada facción. Segundo, no se colocarán tropas en su guarnición. Tercero, se eliminan las cartas del mazo de la casa Hagal con el símbolo un jugador. C. En los turnos de los jugadores, la inteligencia artificial actuará después del jugador inicial, siempre y cuando le queden agentes en su suministro. 2. Especificidad en solitario. A. Se usan dos inteligencias artificiales, pero no se pueden usar ni Paul Atreid ni Elena Riches. B. Las inteligencias artificiales no construyen mazos. C. Las inteligencias artificiales siempre usarán la habilidad del anillo heráldico. D. Al preparar la partida. Primero, se colocará uno de los cubos de los líderes elegidos por la inteligencia artificial en la zona de influencia de cada facción. Segundo, se seleccionará la dificultad para la partida y se aplicarán sus instrucciones. Tercero, se eliminarán las cartas del mazo de la casa Hagal con el símbolo dos jugadores. Cuarto, cada líder recibirá una ficha de agua además de los indicados en el nivel de dificultad. Y quinto, la inteligencia artificial que se encuentre a la izquierda recibe la ficha de jugador inicial. E. Siempre que una inteligencia artificial alcance la cantidad de recursos indicados, los gastarán para obtener un punto de victoria. F. Despliegue de tropas con el nivel de dificultad experto. Primero, cuando una inteligencia artificial luche por una carta de conflicto de nivel 1 o 2, no desplegará tropas si ya tiene una ventaja de dos o más tropas. Segundo, para las cartas de conflicto de nivel 3, las inteligencias artificiales desplegarán todas las tropas que puedan. G. Siempre que una inteligencia artificial deba hacer una elección sobre la obtención de influencia, elegirá la facción con la que tenga menos puntos. En caso de empate, será el jugador humano quien elija. Y H. En caso de jugar la carta Acaparar el mercado, consideraremos a cada inteligencia artificial como si tuviera dos cartas de la especia debe fluir. Espero que Dune Imperium os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, dejarnos un comentario o compartirlo con vuestros amigos. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.